Tuvo premios y reconocimientos, además de un premio de MTV Video Music Awards, Under the Bridge ha sido incluida en numerosas listas de las mejores canciones de rock de todos los tiempos y ha logrado elogios de críticos y fanáticos por igual. Y además como dato cultural, si tú eres de las personas que escuchan esta rol en Spotify, déjenme decirles que perteneces a ese un billón de personas que han escuchado esta canción en Spotify. De hecho, la han escuchado 1.3 billones de personas en Spotify. O sea, neta, es el himno. O sea, Under the Bridge vale por completo la pena. Amo, amo con todo mi corazón esa canción. No sé si probablemente entre Under the Bridge y By The Way sean mis rodas favoritas de los Red Hot Chili Peppers, pero definitivamente este discazo, el Blood Sugar Sex Magic, es uno de mis discos favoritos porque es esa transición en la que Red Hot Chili Peppers deja de ser una banda de rap, o sea, de rap, de trap, y se empieza a convertir en una banda de rock, pop, o sea, pero bien, la transición bien, porque es un disco que de verdad hace una diferencia. Después de ahí, pues ya vemos el One Hot Minute y después el fabuloso Californication. Entonces, realmente vale muchísimo la pena como todavía ahí tenemos sonidos de Red Hot Chili Peppers de los 80, que es completamente diferente a los Red Hot Chili Peppers de los 90. Entonces, vale muchísimo la historia de esta canción. Los amo con todo mi corazón y nos vemos en la siguiente historia de una canción. Estás rockeando con esto. Cuchao.